¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! Al centro viento, por favor, al centro. Celular con el otro. Miren al centro. Párate al lado, por favor. ¡A la izquierda Viento! Párate al lado. El otro y el otro al frente. ¡Párate al lado, al frente! Miren al derecho. Llamas Viento, al Centro Viento. Aquí al centro por favor. Nos ven Viento. Los medios importantes están al centro por favor. Los medios humanos al centro. Es así como está, al frente Beto, Beto, al frente. Al frente, al frente. Vamos, izquierda. Saludos a los tres al mismo tiempo. Es así como está, al frente Beto, una más. Al suerte. Muchas gracias. Gracias.